Amén, Dios le bendiga mis hermanos, le damos gracias a cada uno de ustedes por brindarnos este espacio para reconocernos como ministerio y a nuestra pastora querida por darnos esta hermosa oportunidad. Amén. Ahora con mi nombre, mi hermano, el pueblo. Saludos mis amados, Dios le bendiga a nosotros, es un honor poder llegar a usted ahí en casita, donde está habiendo esta transmisión, soy el pastor Miguel Agresario, estamos ubicados en la provincia de Monseñor Noel y hemos conocido a Cristo Libera y de verdad que estamos sorprendidos. Esperamos que usted también conozca esta escuela para que el poder del Evangelio y la fórmula que Jesucristo utilizó para llegar a la gente a través del mensaje, la liberación y la sanidad. Eso es Cristo Libera. Amén. Excelente, así mismo estamos sumamente agradecidos y contentos con Dios primeramente y luego con el privilegio que nos ha concedido de conocer este ministerio Cristo Libera Internacional. Pastor Juan Mugia desde Cotuí y también le exhortamos que nos contacte a los números que están ahí para que estudie y se prepare mejor, para que pueda hacer un eficiente trabajo en la obra del Señor. Bendiciones. Amén. Tenemos a Deysi también y a Pacil Merina, que también son parte de ella. Pacil viene de Santo Domingo, Deysi es de Santiago también. Dios le bendiga, mi nombre es Deysi Betanzi, misionera y maestra del ministerio Cristo Libera, el cual puedo decirle que para mí ha sido lo máximo, el por qué, porque yo vivía oprimida de diversas cosas, de enfermedades, de que conocí este ministerio Cristo Libera, hoy no sufro de nada porque ha sido sanada. Y así como yo he sido sanada también, usted puede ser sanado cuando usted le crea el ministerio Cristo Libera, por eso se llama Cristo Libera Internacional. Amén. Pero tenemos una persona muy especial que va de país a país, que es Junior. Él quizá no puede decir muchas cosas, pero está muy contento, mírenlo ahí. Él es una persona muy especial y el ángel del grupo. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, mi nombre es Pacilis Medina, de verdad que este ministerio ha sido lo más grande que hemos podido conocer porque el Señor nos manda ir por todo el mundo y predicar el evangelio, echar fuera demonios y saldrán los enfermos. Y si nosotros los cristianos no echamos los demonios fuera, ¿quién lo va a echar entonces? Exacto. Dios le bendiga. Muy bien, quiero decirle que Junior es el hijo del Pastor Roger y él es a todas partes del mundo, él lo acompaña, así que Dios le ha dado una gran fuerza a este muchacho, algo increíble. Bueno, nosotros estamos muy contentos, de verdad, de que Inocencio nos haya permitido estar aquí en su programa. Estamos a la urgencia. Usted me debió una visita, el varón Wilfredo me dijo, yo voy a hablar con la pastora, estoy esperando esa visita. Sí, está bien, estaremos por aquí trayendo un tema de actualidad, un tema que podamos colaborar y ayudar a la población a ser sano. Así que muchas gracias por permitirnos estar en tu programa. Qué bueno, no, gracias.